¿Cómo sería el mundo sin arte? El arte es el reflejo de la cultura humana y en el Calma Arte Internacional lo sabemos. En esta ocasión, a través de la presente exposición virtual Trazos y Colores, damos a conocer la obra creada por 31 artistas plásticos de 13 países de dos continentes y de esta forma estamos cumpliendo con nuestro propósito al colaborar a difundir el arte en el mundo. Esperamos que esta exhibición sea del agrado de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!